Vamos a conocer algunas actividades de Almendra Gym, concretamente la que se realizó este último sábado con la presencia de Matías Pedemonte y Fernando Bertona. Hola Roxana, hola a todos nuevamente, bienvenidos a Almendra Fitness. Esta vuelta mostrando algo novedoso, algo muy lindo, algo que nos gusta mucho a nosotros que es bailar y compartir el baile. Esta vuelta con dos personajes muy famosos y muy queridos, como es Matías Pedemonte y Fernando Bertona, que lo conocimos hoy, pero Mati ya es asiduo de la casa y asiduo de los carnavales correntinos. Hoy está con nosotros compartiendo una clase, que ya van a ver las imágenes, muy lindas. Él le va a comentar un poquito de todo lo que estamos haciendo. Y bueno, le dejo con él para que él les comente. Matías, un gusto como siempre. Un gusto, Roxana, gracias a toda la gente que se sumó a la propuesta. Y cuando, como bien decía Jessica, esto se gestó con una idea, le propuse a Fer de venir y enseguida se sumó él la primera vez que viene acá. Y la repercusión, como pueden ver, la cantidad de gente que se sumó. Chicas y chicos también del carnaval, gente que tiene experiencia, gente que no. Y sin embargo, hay gente grande que nunca hace este tipo de ritmo, porque están haciendo un ritmo muy urbano, muy actual. Es complicado por ahí agarrar el ritmo, pero están todas bailando, están todas súper concentradas. Fernando tiene un público femenino que lo sigue muy de cerca. Y además una tarde muy linda. Y agradecido con la gente acá, con Jessy de Almendra, que nos abrió sus puertas y que enseguida dijo sí. Y bueno, estamos acá compartiendo un sábado hermoso de tres horas de baile intensa. Ahora está dando a Fernando la clase, en un rato me sumo yo. Y terminamos, vamos a dar una clase en conjunto, que también a veces es poco usual que haya dos profes dando una misma clase. Así que todo para que la gente la pase bien. ¿Cómo surge esta idea de venir a Corrientes, traer esta clase acá hoy a Almendra? Mira, ya se gestó el año pasado, estoy trayendo cosas de Buenos Aires y que tengan que ver con lo artístico. Pude traer en noviembre del año pasado un curso de maquillaje artístico con Tefi Giraldo, que es maquilladora de Ideas del Sur. Y ahora bueno, como somos amigos con Fer y nos conocemos ya de mucho trabajo ahí en Ideas, le propuse de venir y se fue dando todo y se fueron acomodando las cosas, la agenda de él, mi agenda y se dio para hoy estar acá. Así que, y sobre todo porque Jessica me fue diciendo cómo fue la repercusión por redes sociales y la gente que siempre me fue pidiendo, por favor, cuando venís a dar un curso. Y mira, ese es el resultado. Hoy una clase de baile, pero no es lo único que ofrece Almendra. No, como siempre tenemos un abanico bastante amplio. Quiero contarles que hay muchas novedades para todas las edades, para ambos sexos. A partir del primero de agosto Almendra unifica las dos sucursales, unimos fuerzas para dar que la gente esté más en el centro, porque por ahí yendo un poquito a los barrios se le complica. Hoy la seguridad es un tema importante, entonces tratamos de cuidar siempre a nuestros alumnos. Y vamos a estar aquí uniendo fuerzas, le vamos a mostrar que vamos a tener muchas actividades nuevas. Hay mucho baile este año, se suma mucho baile, así que de acá a fin de año vamos a bailar todo el año, obviamente con vos, Roxana. ¿Va a seguir disfrutando? Sí, vamos a disfrutar. Y también quiero contarles que vamos con Mati, vamos a seguir trayendo personajes para que nos sigan capacitando, porque yo siempre le digo que la capacitación, tanto para nosotros como para los profes de baile, para los profes de aeróbica, todo siempre es muy buena. Yo siempre le digo a mis profes que la capacitación es de acá hasta de por vida, porque no es solamente hacer un curso y venir y dictar clase, no, la idea es que siempre se capaciten para que nosotros podamos seguir dando lo mejor.